Roberto te ayudó, digo, apareciendo en tu vida, en ese momento, de esta manera tan especial. No, yo ya tenía esa dinámica de familia ensamblada antes de que apareciera Robert. Y Robert por suerte lo entiende, lo comparte también, él se lleva súper bien con su ex mujer, madre de sus dos hijos. Así que vi que él también tenía la misma dinámica de su lado. Qué bueno. No había mucho que aclarar, nos llevamos todos bárbaros. Caro, la semana pasada, te saco un poco de tema, se viralizó un video de la China Suárez en un motorhome, cantando una canción, diciendo, en realidad las vestuaristas y las peinadoras que estaban ahí, le cantaban la china, una china se peleó. Yo sé que es un tema delicado, viste el video, te molestó el video, haces alguna reflexión acerca que se haga un chiste con algo tan intenso como fuese motorhome en ese momento. Para mí, Eugenia es parte de mi familia, es la mamá de los hermanos de mis hijos. Así que nunca voy a tener polémica con ella con ningún tema. A partir de que ella pasó a ser la madre de los hermanos de mis hijos, para mí es sagrado no meterme en quilombo, no decir cosas que puedan afectar al otro, estar a disposición al 100% de lo que la otra persona necesita. Está incluida en mi familia, como te decía hoy, si va a casa, tiene las puertas abiertas, no necesita invitación. Claro, pero digo, el chico se viene a visitar, por eso digo, tal vez en privado te dijo algo, mira, se viralizó esto, no fue con intención, fue un chiste, porque a ver, se vio por todos lados ese video. No. Pero también hay una cosa de lo que es la fantasía de afuera y cómo vivimos nosotros nuestro día a día. ¿Hicieron referencia a eso? Nosotras nos hablamos muy regularmente, y Benjamín también, y Robert también, digamos, hay mucha comunicación. ¿Podrían ser amigas, Caro, en un futuro? Yo creo que somos buenas madres de chicos que son hermanos. Familia. Qué buena. Gente inteligente. Qué doncha. Qué doncha. Muy bien. Me encanta escucharte, Caro. Siempre entendemos el rol en el que estamos y tratar de que ellos estén unidos lo máximo posible. Sí, me encanta. La verdad que es lindo, es lindo escucharte, Caro, con todo lo que estás contando y declarando. Nosotros por ahí somos chupas, preguntamos, pero es lindo escucharte.